si quieres entrar en el espíritu navideño el estilo anime aquí tenemos cuatro recomendaciones que puedes ver comencemos 1 y su dad my santa la historia trata de una chica de nombre mai que se aparece ante un chico que detesta la navidad debido a que nació un 24 de diciembre y por tal motivo fue llamado santa y que no ha tenido ninguna fiesta de cumpleaños por esto mai decide ayudarlo con los poderes de santa claus y su dad my santa fue una producción de un solo capítulo realizado por ken akamatsu 2 tokyo godfather es navidad y la nieve cubre la ciudad de tokyo con su blanco manto en algún lugar de shinjuku se encuentran tres vagabundos y en hana miyuki una noche escuchan un llanto que sale entre el montón de basura y encuentran a un angelical bebé y insiste llevarlo a la policía y que ellos se encarguen de él sin embargo hannah que siempre ha tenido la ilusión de tener un bebé no quiere dejárselo a nadie y es que ellos mismos son los que busquen a los padres así será como tres amigos se enmarcan en la aventura de encontrar a la familia del bebé 3 love hannah especial de navidad en este capítulo trata a medida que se acerque otra ronda de pruebas para que itaro también lo hace la navidad y es que la primera navidad del milenio hay un rumor que si uno confiesa a su amor en esta víspera especial se hará realidad que itaro ha decidido de lo que debe hacer en esta víspera de navidad pero siendo un retomador puede darse el lujo de quitarse la atención a las pruebas del mismo día además de eso él no es el único que confiesa en esta víspera de navidad Toradora después de que se reorganizaron los salones rinji takuzu termina en el mismo salón de su mejor amigo y la chica que le gusta minori kusieda la mejor amiga de minora es taiga a saika una niña media agresiva con quien rugi hace un acuerdo se ayudará el uno al otro a acercarse en su respectivo interés romántico claro que trabajando tanto juntos puede que rugi y taiga terminen interesados el uno en el otro mientras que toradora definitivamente es un anime de navidad tiene un punto enorme muy importante que sucede en navidad siendo una comedia romántica de recuentos de la vida ya sabes que habrá momentos felices salpicados a través de una secuencia de triángulos amorosos y momentos incómodos y bien frikis hay un sinfín de películas y series de animes con capítulos navideños que puedes disfrutar en esta navidad cuál te anima a saber